para el mundo, desde la ciudad de Bogotá, bueno a ver Medellín, desde Medellín para desde Barranquilla, desde Cuba porque es la imitación barata, desde Barranco para el mundo reciben por favor a Shakira Rompido de todos los días que ya no estoy, rompido de todos los días que ya no estoy, rompido de todos los viernes y tampoco me impido que un rostro no me encuentro Señoras, somos ciegos y hablando de ella Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Tú no te duermas en el cieloujo Ay amor, me duele tanto, 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 me duele tanto ¡Gracias! 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 ¡Usted viene para adelante y no para atrás! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Esa fue Shakira! ! que vino a sustituir a Paulina Arrullo porque Paulina Rubio no llegó a tiempo así que tuvimos que invitar a Shakira de todos modos Shakira está acostumbrada a ser segunda opción así que está buena vaya entonces aquí Shakira ahora va a ser evaluado no por Piqué sino por los jueces ay disculpe que la vayan a salpicar regáleme 5 minutitos para convencer a este juez ok lo voy a llevar aquí a una habitación que tengo privada ah bueno 5 minutos no son muy pocos vaya vamos a ver vamos a empezar con Valentina que le pareció a Valentina el desempeño de Shakira es que esto el vestuario le di 10.10 10.10 ok ok la creatividad le puse 10 la creatividad 10 ok el desempeño le puse 10 el desempeño 10 ok ¿por qué? ¿por qué será? y en interacción con el público le puse 10 porque al final aplaudieron oh todos le aplaudieron yo que el público le gustó yo le puse 10 porque a mi papá ya te había creído que lo había hecho tan bien pero al final dijiste la verdad no no porque no va a tener mi papá y no va a tener mi papá no 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 bueno va a tener mi papá mi papá de la web si anúdeme todos los puntos de ella igual le voy a ganar vaya vamos a ver a usted que le pareció el papá en el vestuario le di 9 por ¿por qué 9? por esa cosa que trae la lista de abajo ah es que está blanca esto ah eso ah porque tiene tu mamá y se lo robó quizás vaya en la creatividad le puse 8 8 en la creatividad ¿no le gustó mucho? no ok en el desempeño le puse 7 7 en desempeño ok y en la interacción con el público un 8 8 en la interacción con el público ok vamos a ver el pop como la vio el pop 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 Shakira cayó tan bajo joder yo le expliqué que vino a caer cayó tan bajo que después de la despique aquí vino aterrizar ok creo que tiene más canciones de despecho que nota no le gustó como cantó la de tranquila no yo si le entendí dije ya le entendí también la de tranquila no le gustó ya le gustó no le gustó no le gustó que no le gustó 8 en medio Vamos a ver, Héctor. Mira, vino muy guapo hoy. Le funcionaron cinco minutos. Viene requemadita a dormir. ¿Requemada? No, así es. Muy bien. Así es, ya negra. Así es. El escuario nueve, me gustó. Creatividad también nueve punto nueve. El desempeño nueve punto nueve y la interacción con el público nueve punto nueve. Hola. Ok. Para ti, papi. Dios, besito. Creo que después tengo cinco minutos. Digo, más tarde. No, ahorita besito, eso más tarde. Hoy tiene una tarea pendiente con Shakira. Mire que me muevo. Mírame. 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 Mamá, mamá. Pero eso más rato, ahorita nos apoya. Bueno. Ok. Eso fue Shakira. Y a Lidia. La regó, comida ya se acabó. Sí, es que últimamente está llegando muy tarde. Es que normalmente a esta hora se sirve, pero hoy no, fue el almuerzo cabal. Adelante, mandó la representante y le tengo el plato. Ah, de verdad, bueno. Sí, le tengo el plato. Ah, vaya. Ah, pues ya había mandado ese pedido y dicen que ya lo habían apartado. Ah, bueno. Ah, pues sí. Ah, ok. Entonces, Shakira y ahora vamos con algo diferente, algo fuera de este mundo, algo extravagante, algo fino. Bueno, algo jamás visto, nunca visto, inigualable. Y digo nunca visto porque anante se mira. Ah, ahora se ve por el color. No es porque pasa desapercibido o así como que no. Sí, pero no es porque acá va allá. La verdad. La calaca vino a preguntar aquí la maldad. Ah, ok. Dice que de sobrenombre dicen la calaca. Así es. Pero concurso. La calaca es concurso. Porque viene verde. A ver, no. Le dicen la chara concurso. Porque solo es el esqueleto. Con la niña, no. Lo más bonito lo es igual a la gente. Ok. Entonces, no la chara, pues. La Angie. Bye. Con ustedes, señoras y señores. Niñas y niños. Bolo y bolas. Bolos y bolas. ¡Ay! La sensata, ¿dónde quedan? Raquel. La sensata, la sensata. ¡Ay, ay, ay! Hay, hay. Hay niños en la trama. Hay niños. ¿Qué? ¿Cuántos van a verles? ¿Qué van a cerrar? Traído desde el más allá. Porque parece que ya están las últimas. ¡Sí! Es que está por eso el efecto de luces. Así es. Espanta. Acá me va a salir a ti amor, ¿no? No, no, no. No, no.